En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ana García, Anita. Me ha tocado Anita, sino por ella y por Armentero. Fernando Evangelio, de Evangelio de la Radio. Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, Santi Duque, el Duque de Leganes. ¡Tiempo de juego! ¡Cadena Cope! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la Cope, el único, grande, casi Dios, Paco González. ¡Muy buenas! Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor partido del año. Bienvenidos a la final de la Copa de Europa. Dentro de 4 horas y 42 minutos exactamente, el Barça y el Manchester van a buscar su cuarta Copa de Europa. ...y de momento, lo único que sabemos es que el piloto de Sauber permanece consciente y puede hablar. Y en el país fronterizo, en Francia, en París, Rafa Nadal sigue avanzando con su mejor arma. ...a la raqueta, en busca... ...y vamos ya con nuestro primer invitado. ...el movimiento estaba sonando ahora mismo. ...la sinfonía número 2, la sinfonía Opus 63, de ser Eduard Elgar. Pero aparte de eso, nosotros el programa lo cerraremos con otra sinfonía no menos amplia que la de Elgar. Las dos están en torno a la hora de duración. Una dura un poco menos y otra dura un poco más de la hora. La sinfonía con la que cerraremos el programa será de ser Francis Donald Tove, nuestro musicólogo compositor, y por cierto es muy vecina en el tiempo a la composición de la obra que va a abrir el programa. Entre medias escucharemos un trío y el preludio de una ópera. Pero vamos por orden. Vamos a empezar con la sinfonía número 2 de Elgar, que se dio a conocer en el Queens Hall londinense, con la orquesta de la propia sala de conciertos, con la orquesta del Queens Hall, dirigida por el compositor el 24 de mayo de 1911. Es decir, que estamos en los aledaños, en las fechas circundantes a los 100 años que han transcurrido desde el estreno de esta composición, de esta sinfonía en mi bemol mayor, el Opus 63, en el catálogo de Elgar. Una partitura que sucedía a una obra que se había escrito, pues aproximadamente entre dos, tres años antes, entre 1906-1907, la sinfonía número 1, estrenada con éxito colosal, con dirección del germano Hans Richter, y obra que junto a las variaciones Enigma, contribuyó a consolidar a Elgar como el máximo exponente, como el primer representante de la gran música sinfónica inglesa al comienzo del siglo, y en parte también para la recuperación de lo que se podría llamar el orgullo nacional británico a la hora de tener un compositor que pudiera crear una segunda escuela nacional, como en tiempos, en tiempos pretéritos, se había producido con los grandes compositores del periodo barroco, empezando por Henry Parcell, desde luego, y siguiendo por nombres como Byrd o Thalys. Evidentemente, el secano británico quizás se había producido en demasía durante buena parte del bajo barroco, el clasifismo, y desde luego, en parte, el romanticismo. Pero la figura de Elgar venía a, no solamente a llenar ese, diríamos, hueco, sino incluso a relanzar la música inglesa a través, además, de maestros de talla internacional, como era el caso de Richter, que se aproximaban con respeto, cariño y afecto a las partituras. La Sinfonía Número 2 no conoció el mismo éxito enorme de la Sinfonía Número 1, de hecho, fue recibida con bastante reserva, en no poca medida, los comentaristas de la época atribuyen esa falta de éxito, fíjense ustedes que pintoresco, al final, más bien recatado, recogido de la obra, en contraposición a lo que había sido el final de la Sinfonía Número 1. Pero la verdad es que esta falta de éxito, que, por cierto, provocó un nuevo estado depresivo en Seredo Arelgar, que, si queremos establecer un ejemplo, pues se parecía bastante a Sergei Rashmaninov, en el sentido de que la buena o mala recepción de sus obras le afectaba de forma extraordinaria, y podía incluso, como en el caso también de Rashmaninov, provocarle un estado de parálisis creacional absoluto. Elgar podía dejar de componer durante meses, y si fuera necesario, años, al producirse un bache, podríamos decir, en lo que era su itinerario de respuesta o de relación con el público y con la crítica. Hoy la verdad es que la Sinfonía Número 2, y ya eso se produjo en vida del propio compositor, en interpretaciones posteriores, y sobre todo, quizá, muy importante, fue la figura de Seredrian Bolt, que ya, desde los años 20, comenzó a interpretar con asiduidad la pieza, y Elgar llegó a decirle a Bolt una frase, que, bueno, ya puedo quedarme tranquilo respecto de mi obra, siempre que esté en sus manos. Pues bien, probablemente Bolt, y con él otros maestros, contribuyeron a que, finalmente, la Sinfonía alcanzara un estatus prácticamente similar al de la Sinfonía Número 1. De hecho, hoy hay comentaristas que la consideran incluso una obra más importante, tensa, íntima, personal, y acaso trascendente que la propia Sinfonía Número 1. La verdad es que es una de las grandes páginas del repertorio. Fue dedicada, por lo menos en teoría, porque esto también es bastante peculiar. Elgar era profundamente críptico, y siempre había extraños mensajes contenidos en sus partituras. Pensemos en todo el jeroglífico inefable de las variaciones enigma. Y, en fin, aunque la obra está dedicada a la memoria de su majestad, el rey Eduardo VII, la verdad es que parece haber otros elementos que configuran el sentido, podríamos decir, un poco in memoriam, de toda la obra. De entrada, la muerte del propio Hans Richter, es decir, el director que había preconizado o había lanzado la Sinfonía Número 1. Luego, un amigo íntimo del compositor, Alfred Rodwell, al que había dedicado la primera, la más célebre de las marchas de pompa y circunstancia. Por otra parte, Elgar contribuyó, digamos, a crear también el peculiar aroma literario, permítanme el término, que tantas veces figuraba o acompañaba sus composiciones. Recordemos la anotación en español de una obra prácticamente contemporánea, al concierto de violín, en el que se inscribe Aquí está encerrada el alma de, escrito en español. Pues bien, Elgar encabeza la partitura y lo pone, además, como digo, en la propia edición impresa de la partitura, con unos versos de Schilly, Rarely, rarely, comes thou spirit of delight. Bueno, en la traducción espléndida, por cierto, de Juana Veleira y Alejandro Valero para la edición Hiperión, la estrofa completa de Schilly, tal como es reproducida por Elgar, sería en castellano, Muy rara vez vienes a mí, espíritu del gozo, ¿por qué me has abandonado largos días y noches? Largos días, noches de hastío, desde que huiste de mi lado. Pues bien, todo este sentimiento de la pérdida parece englobar una obra en donde, desde luego, su corazón es el movimiento lento, una suerte de marcha fúnebre donde no se sabe si Elgar está homenajeando a una persona concreta o quizá a un sentimiento en general. Elgar está en el lugar, de la edición de las cosas, del ar�al, del ar�al, y losFI. De la edición de los fútbol de la agencias, Y el señor alojamiento